Llevo mucho tiempo queriendo decirte esto, pero no paraba de posponerlo porque no sabía exactamente cómo hacerlo. Aún así... Aún así, he decidido dar el paso porque hay algo que me está comiendo por dentro y necesito quitarme este peso de encima. Lo que te tengo que decir es que... Ya no. Ya no te quiero. Y llevo mucho tiempo sin querer. No puedo seguir fingiendo más y por eso te he hecho venir hasta aquí. Te he hecho venir hasta aquí para decirte que te quiero. Y sé que suena locura, pero verdaderamente creo que entre tú y yo existe una conexión muy especial y... Creo que ya no conectamos y... No siento nada hacia ti. Ni siquiera atracción sexual. No quiero que me toques ni que me vuelvas a hacer el amor. No sé qué decirte. No quiero que digas nada. Solo quiero que digas que me quieres. Porque solo... ¡Corten! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué hemos cortado? ¿Cómo que se ha estropeado el audio? No me fastidies que se nos ha roto el puñetero micrófono. ¿Y cuánto crees que tardarán en traernos uno nuevo? Por cierto, ¿te estás acordando de dejarme un poquito de aire en el... Sí, 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 es que necesito que... Porque si no se me corta demasiado y... No, no queda bien la... No queda bien la imagen. Por el amor de Dios, se ha estropeado el micrófono. Oye, una pregunta. ¿Me dejarías un cigarrillo? Sí, me lo devuelves. Yo también, me hasta lo devolveré. Gracias. Oye, sé que esto es una pregunta extraña, pero... ¿Tú y yo no nos conocemos? Porque llevo un rato mirándote desde allá y... No lo sé, pero me suena tu cara y me suena que te he visto en alguna parte, pero ahora mismo no sé dónde. Puede ser. Soy el tú. Ya sé dónde te he visto. En el metro, en Nuevos Ministerios, hay un cartel enorme con tu cara. ¿Puede ser? Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy director de cine. No me ha gustado mucho. Eso es algo horrible. Nadie debería decir eso. A todo el mundo le debería gustar el cine. Es que soy gente teando. Estuve a punto de participar en una película, pero... El reyón requería un desnudo de cuerpo entero y... No sé. Yo ahora mismo estoy... Porque yo lo que solía hacer antes era cine independiente. Tiene muy pequeño, muy de autor. Pero es que ahora me acabo de meter en una superproducción, una producción muy grande. Y es horrible. Creo que no lo he pasado peor en mi vida. Solamente te ponen limitación, tras limitación, tras limitación. Y además la actriz que me han dado es una actriz pésima. Y no sé, estás todo saliendo terrible. Pero bueno, da igual, da igual. O sea, no quiero aburrirte con mis chorradas. Dime algo sobre ti. No, no pienso arruinar esta conversación con... No sé, palabras sin sentido. No sé, es que a mí las presentaciones no es que se me den especialmente bien. Pues no nos presentamos. ¿Y nunca has pensado en meterte en el cine? Porque tienes unos ojos que expresan muchísimo. ¿Qué te expresan mis ojos? Ahora mismo... Ahora mismo yo diría que es triste. Supongo. Lo he dejado con mi pareja. ¿Chico o chica? Chico. Pero podría haber sido chico. ¿Estabas enamorada de él? No sé si... En algún momento llegamos a... Querernos. ¿Y te duele? No. Eres un poco cruel, ¿no crees? Así son las cosas. Me ha tocado vivir. ¿Qué es la gente? ¿Qué es elSH? ¿Qué es la gente? Hoy una pregunta. ¿Has leído luces de Bohemia de Báñiglán? No entiendo cuál es la obsesión por intentar sacar un tema de arte. Me refiero. No sé si entendemos de arte. No creo que hagan falta. Ya, por eso me gustaría hablar contigo de arte, porque es muy complicado encontrar chicas que sepan de arte, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Perdona? Es verdad, es muy difícil. Entonces, claro, ahora que he encontrado la oportunidad me gustaría, ¿sabes? Aprovecharla. Bueno, volviendo a mi pregunta, ¿has leído Luces de Bohemia de Bajiclán? Sí, pero no me gustó. ¿No te gustó Luces de Bohemia de Bajiclán? El hecho de que sea un clásico no lo convierte en algo bueno. No, pero no es el tema de que sea un clásico, es el tema de, no sé cómo puede ser de teatro y que no te guste. Pero solamente eso no te gusta nada de Bajiclán. Porque si te soy sincero, yo creo que es mi escritor favorito, no solo de la historia de España, sino de toda la historia de la literatura, yo creo que ese sería mi escritor favorito. Supongo que hablando de teatro y de esa época, en fin, a Lorca. A mí Lorca no me gusta porque es demasiado relamido, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero tiene sus detalles. Tiene sus detalles, es bonito, pero yo creo que Bajiclán es más bonito porque es más... Es un tema romántico, ¿eh? Es más, pero es que Bajiclán tiene como un mayor toque, o sea, porque es como demasiado... El revésado. El revésado, exacto. Bajiclán, en cambio, tiene el toque. Y se ve sobre todo en las sonatas, porque las sonatas es novela con poesía. Yo no sé cómo te puedes dedicar al cine, si te gusta tanto el teatro. No sé, me gusta más el cine porque yo cuando escribo no pienso de forma literaria, sino que pienso de forma visual. O sea, yo, además, el teatro, o sea, hay que comer. Y el teatro no nos da para comer, ¿sabes lo que te quiero decir? Te entiendo. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco filosófica? No sé qué decirte, pero bueno, vale, dale, dispara. ¿Por qué los hombres tienen la necesidad de acercarse a las mujeres más solitarias? No sé qué decirte, supongo que tendrá que ver con el instinto. ¿A qué te refieres? Yo creo que los hombres, por naturaleza, sentimos una atracción siempre hacia lo desconocido. Es algo que nos asusta, pero que a la vez nos atrae. No te entiendo. Sinceramente, yo tampoco. O sea, la mitad de las veces no pienso lo que digo. O sea, yo solamente hablo por hablar, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Hace poco a mí también me rompieron el corazón. ¿Qué pasó? Me enamoré de la protagonista de una de mis películas. ¿Qué ocurrió? ¿No era reciprocada? No, 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 eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que, bueno, antes de que llegara yo, esa chica había pasado por una ruptura muy dolorosa. Y aunque las cosas entre nosotros al principio fueron bien, al final me acabó diciendo que aunque me quiere, mi amor ahora no es lo que necesita. Y yo recuerdo que cuando me lo dijo me sentó fatal. Esa noche lloré como un niño pequeño porque yo verdaderamente creo que existe una conexión muy fuerte entre ella y yo. Una conexión que no encuentro con otro tipo de chicas. Y en ese momento pensé que todo se había terminado. ¿Y un término? La verdad es que no sé qué decirte. Hace poco hablé con ella y, bueno, el futuro es incierto, pero yo creo que hay esperanza. Al menos quiero creer que hay esperanza. Yo. Miré en esos jardines de Tokio. Escondidos. Rodeados, pero a la vez aislados de la vida de la ciudad. Una vida que no te deja oír. Ver. No te deja vivir. Sí, es como un lugar de paz, entiendo, ¿no? No un lugar de paz, no tiene por qué ser un lugar físico. Es que necesito, no sé, no, no sé cómo explicarlo. Sí, yo creo que más o menos entiendo lo que me quieres decir. Para mí, para mí lo que tú dices que estás buscando es lo que yo encuentro con la chica esa de la que te acabo de hablar. He estado con la infelicidad de chicos y chicas y no he conseguido encontrar esto. Las luces de una vida de Madrid. La mayor representación capitalista. Tú las ves así. Yo no las veo así. A mí me... A mí me maravillan. Gracias por ver el video.